Y es un personaje políticamente expuesto, así se llama. Así se llama. Entonces es bajo esa condición. Y bajo esa condición soy una mujer responsable. ¿Se acabó la bicicleta, senadora? Ya no... Bueno, un día me trepé a escondidas. Porque no llegaba a una visita, me vaciaba 45 minutos y en la noche sí llegué en día. Un día lo hice. Por eso. Pero ahorita ya se acabó la bicicleta. Ahorita ya se acabó la bicicleta. ¿Y a partir de cuándo empezaría a aplicar? En votación económica, si es de aprobarse la... Pudimos hablar con franqueza con el general de lo que yo veo en mi recorrido. Le pude expresar que está bien complicado. Porque me ha tocado escuchar a empresarios, a madres buscadoras. Y sí hay un problema con la seguridad. ¿Y eso no te ha estado en raya? Bueno, no respecto a mí, pero sí está consciente que estamos viviendo una etapa complicada. ¿Usted está sentido en riesgo, senadora, o parte de su... ¿Equipo cuando ha realizado giras te ha sentido en riesgo? No. ¿El acuerdo se encuentra disponible en el... Porque además yo soy... Porque además yo soy como... Pues como que me meto... Ahí el mayor lo anduvo en Tabasco y la gente me rodea. O sea, hay un momento en que no puedo ni salir, ¿no? Porque la gente... O sea, no tengo... Yo no tengo... No pongo vallas, pues. Bueno, pero eso le pasó a Colosco. Pues sí, pero no me... A lo que me refiero es la tienda. Eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!